Música Y permítanme dar la bienvenida a la doctora María Isabel Mejía Jaramillo, vice ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, a quien le expreso la gratitud, tanto a ella y por su conducto al señor ministro, el doctor Diego Molano, porque si no hubiera sido con el apoyo del ministerio y en particularmente del actual equipo, el portal notarial, Notarías en Línea, todos estos proyectos de aplicación de unas tecnologías no hubiera sido posible. Tenemos una muy buena química con el ministerio, por eso esta mañana también nos acompañó la ex ministra María del Rosario. Vice ministra, Dios le pague, muchas gracias por acompañarnos y por darnos este apoyo. Ellos fueron los que se inventaron el proyecto de Notarías en Línea y el portal notarial y la plantilla de las páginas web y toda esa asesoría que hemos recibido ha sido generosidad del ministro Molano. Como yo les decía, él se excusó el día que estaba programado para la conferencia, pero es una de las personas que más conoce en América sobre las nuevas tecnologías y es un fanático del internet. Yo creo que terminando el mandato del presidente Santos, no vamos a requerir más de estarnos conectando en los hoteles y en los sitios especiales al internet, porque todo Colombia está cubierto por internet. Y los notarios agradecemos. El ministro además me dijo, esté tranquilo que en los pueblos donde no llega el servicio internet, nos inventamos alguna cosa para suplir y todos los notarios vamos a tener la comunicación de internet para poder cumplir con la identificación biométrica. La Comisión de Asuntos Americanos, señora Viceministra, en gratitud y en reconocimiento al aprecio que tiene por nuestra institución y por lo que nos ha apoyado, tomó la decisión de concederle la condecoración al mérito notarial de nuestra Comisión de Asuntos Americanos. Leemos entonces la nota en pergamino del presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado en uso de sus facultades estatutarias, considerando que el deber de la Comisión reconocer y resaltar el trabajo de sus dirigentes a nivel continental, resuelve conferir a la señora Viceministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la República de Colombia, Ingeniera María Isabel Mejía Jaramillo, la condecoración de la Comisión de Asuntos Americanos, dada en Bogotá a los 12 días del mes de diciembre de 2014, Álvaro Rojas Charri, presidente. Bueno, doctor Rojas, muchas gracias. Pues estoy muy honrada con esta condecoración. Realmente con el doctor Rojas empezamos a trabajar hace varios años cuando yo era directora del programa Gobierno en Línea y ahí vimos la necesidad de fortalecer mucho más con tecnología lo que venían haciendo los notarios en todo el territorio del país. El Ministerio de las TIC venía adelantando desde hace muchos años toda la estrategia de gobierno en línea que lo que busca es acercar al ciudadano con el Estado, facilitarle la vida al ciudadano, que el ciudadano no tenga que hacer colas, que pueda hacer los trámites en línea desde su casa y lo que vimos es que como los notarios son, o sea, las notarías son unos espacios de gran interacción con el ciudadano, dijimos hay que modernizar las notarías y lo empezamos desde ahí. Eso fue como desde el año 2008, yo me fui al ministerio, volví y entonces me encontré que se había seguido con el apoyo a las notarías desde la iniciativa que denominamos Notarías en Línea y el avance que yo veo realmente es muy grande. Yo quería felicitarlos a todos ustedes por el avance que han tenido en la implementación de la Ventanilla Única de Registro, de los portales en cada una de las notarías, el avance en el portal único notarial, porque eso va a hacer que se le preste muchos mejores servicios a los ciudadanos, que es básicamente lo que nos interesa a ustedes y a nosotros. Entonces, quiero agradecerles a ustedes por este reconocimiento, realmente nos pone muy felices, siempre que uno trabaja por algún sueño y le reconocen eso, pues le da como una motivación para poder seguir adelante. Entonces, muchas gracias y que acaben con su evento. Muy bien. Gracias. Gracias.